Hola Hugo, buen día, bienvenido. ¿Qué tal Gustavo? Gracias por la invitación. Hugo, desde hace un par de años, o desde hace años atrás, siempre se hablaba de la responsabilidad social empresaria. Ahora se agregó el concepto de sustentabilidad. ¿Qué es ser una empresa sustentable? Bueno, la sustentabilidad, sobre todo encarado en este punto de responsabilidad social empresaria, es armonizar la actividad de uno con estos otros aspectos, el ambiente, y que esto sea sustentable económicamente. Es decir, las dos condiciones. Que sea neutro ambientalmente y que el producto que uno elabora cubra los costos de esta nueva forma de trabajar. En el caso nuestro, relativo a la actividad de fabricar envases para agroquímicos, ha sido el primer caso en la Argentina de regulación en este sentido. ¿Cómo sería eso? Y por la ley 27.279, que es el primer caso, digamos, por la gravedad. Es decir, se trata de productos fitosanitarios que son sensibles, muy sensibles ambientalmente. Entonces la ley reguló que los registrantes o los que están en este negocio arbitren un sistema de mitigación de los residuos ambientales que quedan de su gestión. Y organiza todo un sistema para el acopio, la recolección, la disposición fina de estos residuos y que la actividad no siga generando daños ambientales. Ahí nos incorporamos nosotros, a partir de que somos fabricantes de envases, lo hacemos a partir de un sistema, lo último en tecnología, que es la co-instrucción. Es decir, es la incorporación en el envase del reciclado en la capa intermedia. Es un envase multicapa. Son tres capas, la exterior y la interior de virgen, y el reciclado en la parte central. En este caso, el reciclado, por más que se lo neutraliza en el tratamiento de lavado, triturado y pelletizado, queda inerte, digamos. No quedan residuales de fitosanitario, pero para mayor garantía va encapsulado entre dos capas de virgen. Hugo, ¿ustedes nacieron como una empresa sustentable o fueron mutando el modelo de negocio para llegar a ser una empresa sustentable? La empresa ya tiene 72 años, desde que le empezó mi padre. Nacimos metalúrgicos, pasamos por varios rubros. Después empezamos en el plástico, dentro del plástico hemos sido sumamente resilientes y flexibles. Y bueno, este tema lo empezamos a ver ya hace 10 años, ¿no? Uno concurre a ferias y ve para dónde va el mundo. Y aparte, una oportunidad, concretamente es una oportunidad de negocio. Estamos en una provincia eminentemente agrícola, viendo las estadísticas del plástico involucrado en las siembras. Hace 10 años atrás, la información era que se consumían en las campañas agrícolas de la provincia alrededor de 6 millones de bidones de 20 litros. Es el equivalente a 6.000 toneladas de plástico, que pasan a ser resuidos y cuya... Y cómo terminaban, no se sabe. Entonces, bueno, ahí vimos que había que hacer o aprovechar esto. La legislación vino bastante corrida a esa realidad, pero llegó. Y precisamente acá en la provincia de Córdoba, la adhesión a este sistema de gestión, la provincia adhirió ahora cosa de un año, un año y medio. Es todo muy nuevo esto. Chocamos con una gran informalidad. La informalidad anda en el orden del 80 al 90 por ciento. Es decir que... ¿Hace falta más regulación por parte del Estado? No, no, fiscalización y control, porque no hay castigo. Da lo mismo, en la medida que el Estado no esté presente en esto, cumplir o no la regulación da lo mismo. Hugo, te hago... Perdón que te interrumpa. Te hago dos consultas. Una, la primera, ¿cuánto están produciendo actualmente? Y segundo, si todo este concepto es transversal a lo largo de toda la empresa. Bueno, ¿qué estamos nosotros en este momento con la capacidad que tenemos? Digamos, uno cuando dimensionó la planta, miró el potencial a lo que puede llegar a trabajar y tenemos una planta con una capacidad de unas 400 toneladas mensuales y en este momento no llegamos al 20 por ciento de ocupación de la planta. ¿Y hoy tienen clientes en dónde, Hugo? Bueno, puntualmente son dos negocios. En el tema del agroquímico, a los fraccionadores, a los fabricantes de fitosanitarios. Pero siempre estamos hablando a nivel nacional. Hoy no están exportando. No, no, es muy difícil exportar aire. Está bien. De cualquier forma tenemos líneas, como si hacemos tambores para la exportación de aceitunas, agranes, digamos, pero eso no fitosanitario, la parte alimenticia. Y toda una línea también de envases para encurtidos, aceitunas y demás, en líneas chicas que lo que se exporta, se exporta en estos envases. Es decir, indirectamente, yo fabrico un contenedor y que el exportador o el fraccionador es el que lo exporta en definitiva. ¿Notas que hay una conciencia en el empresario cordobés en trabajar en este modelo de producción amigable con el ambiente? O sea, en poder generar riqueza sin agredir el ambiente? Y es un cambio cultural, ¿no? ¿Y cómo lo ves? No, este, lo veo que todo lo, este, lo, se está incorporando. Es decir, este, aparte, yo, este, he estado en Düsseldorf en la feria de Alemania en octubre del año pasado y hace diez días en la feria de San Pablo y el mundo, la mitad, la mitad de lo que vos ves ahí es todo reciclado. Y los proyectos nuevos, este, ya tienen incorporado el reciclado. Y toda la tecnología avanza para ahí, para ese lado. Es decir, con la huella de carbono, este, cambian la tecnología, este, ya las, este, las transmisiones hidráulicas ya no va mal, va todo eléctrico, conservo motores, todo lo que sea, este, eficiente en consumo de energía y a su vez que no generen residuos también. Hugo, ¿vos crees que le estamos dejando un mundo mejor a las generaciones que vienen con todos estos cambios conceptuales de procesos económicos, sociales, ambientales? Creo que no hay una alternativa, otra alternativa, ¿no? Este, lo estamos sufriendo con los cambios climáticos y toda esta problemática. Este, es un cambio cultural, este, requiere, y todos estos cambios y adecuación significa también invertir, ¿no? Es decir, tenés que invertir en nueva tecnología, pero si no vas en ese rubro o en esa, en esa dirección, el mercado solo te deja afuera. En el sentido que cada vez, este, se valora más este tema, este, y el consumidor, este, este, también más educado, este, privilegia, digamos, este, un producto que sea amigable con el ambiente, ¿no? Ya hay conciencia. Gracias por venir, Hugo. No, al contrario, gracias por la entrevista.